Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Fernanda Verley. Oigan, pues hoy les voy a grabar video como blog. Quiero hacer una receta, más bien unos experimentos que yo creo que se los voy a mostrar en dos videos. Y este, bueno, antes que nada, como es una especie de blog, les voy a mostrar cómo está el día hoy aquí en Acapulco. Así está el día de hoy. Son las 11 de la mañana. Y así está Acapulco. El cielo totalmente despejado. El mar azul, el cielo azul, el sol radiante. Y está haciendo calor. Fíjense, este, los experimentos que voy a hacer hoy es, miren, tengo en el refrigerador tortillas de las que han quedado en la semana. Entonces, quiero ver si puedo hacer una masa con esas tortillas, remojándolas. Y aparte tengo un poquito de masa de maíz para tortillas en el congelador, que ya tiene mucho tiempo. Bueno, no sé, tal vez un mes o no sé. Miren, aquí tengo las tortillas. Fíjense, son bastantitas. Ya saqué la báscula. Vamos a pesar las tortillas. A ver. Aquí hay 360 gramos y por acá tengo más tortillas. Y vamos a ver. Son, híjole, 692 gramos. Casi 700 gramos de tortillas viejas. No viejas que no sirvan, pero sí las tortillas que han quedado en la semana. Y por acá tengo la masa, que les digo, congelada. No recuerdo desde cuándo. Acabo de sacar del congelador. Pero, miren, se ve que está ya, pues, como con un mes de congelamiento. Pero está en perfectas condiciones. Pues estaba congelada. Entonces, vamos a ver cuánto es de masa. 320 gramos de masa. O sea, fíjense, son diferentes porque son de diferente tortillería. O sea, creo que hay de tres tortillerías distintas. Miren, ya las hice pedazos con las manos. Y, bueno, aquí le voy a echar el agua. Vamos a ver. Cuánta agua, pues, que las cubra, ¿no? Porque si no, las de hasta arriba, pues, no se van a remojar. Bueno, ahí más o menos. Es agua, agua de garrafón, obviamente. Oigan, pues, ya son las una y media. Entonces, estos los pusimos más o menos a las once, once y cachito. Y las tortillas, vean, siguen aquí. No se deshacen ni nada. Pero, bueno. Y la masa ya se descongeló. Es que les digo que está haciendo muchísimo calor. Digo, parecía un bloque de hielo. Pero en un ratito ya se descongeló completamente. Miren, por lo pronto voy a hacer unos champiñones. Por si me salen las gorditas con las tortillas estas, pues, voy a acompañarlas con unos champiñones así con epazote y así. En el sartén puse manteca de cerdo. Fíjense que ahora me ha dado por usar manteca de cerdo. Porque, bueno. Ya saben que en este mundo las modas y las modas. Ahora dicen que la manteca de cerdo es mejor que los aceites vegetales, ¿no? Es, digamos, menos dañina. Pero, pues, quién sabe. Yo, por lo pronto, la uso. Lo que sí es que tiene que ser manteca blanca. Porque ya ven que luego donde venden, por ejemplo, chicharrón o carnitas, venden manteca y ya se ve oscura. Porque es la que ya está quemada. Entonces, no hay que usar de esa, sino de esta manteca blanca. Y no hay que dejar que se queme, que no eche humo, porque si no, aceite o manteca o lo que ustedes quieran quemado es lo que nos hace daño. Bueno, aquí puse un diente de ajo picado y chile verde, dos chiritos verdes. Y también voy a poner cebolla rápidamente para que el ajo no se queme. Pero también, oigan, o sea, ahora sí que de la moda lo que te acomoda, que está de moda usar que manteca, pero también los precios, ¿no? Porque estamos en una situación que tenemos que ver qué es lo que nos conviene más para nuestra economía. Entonces, pues, por ejemplo, yo consigo la manteca un poco más cara que el aceite. Bueno, que algunos aceites. Entonces, pues, también ahí está el detalle, joven. Pero, pues, ya. Y bueno, miren, ya que está así, así tronadito todo esto, voy a echar los hongos. Estos son mini portobelo, que corté así en cuatro. Y aquí tengo champiñones también chiquitos. Este, estoy utilizando, pues, como medio kilo en total entre los dos tipos de hongos. Y ahora, pues, que su sal. Que su pimienta. Salteamos un poco. Y a esto le falta epazote. Y miren, aquí tengo el epazote. Lo tenía congelado. Bueno, lo tengo congelado. Sí, señor, señora. Soy la señora del congelador. Todo congelo. Pero vean, estaba tan bonito el epazote. Que, bueno, cuando compro y está tan bonito, pues, ya lavadito y todo, lo congelo. Porque, pues, no lo uso, no uso todo el que compro de una sola vez. Entonces, para que se conserve el epazote y que no se me eche a perder. Porque ya saben que las hierbas, pues, como que se hacen feitas y no se consumen rápido, ¿no? Entonces, congelado. Ahí está congelado. Bien hermoso. Bien precioso. Y miren, después de aquí serán unos cinco minutitos. Así, rapidísimo. Esto ya está. Vean el jugo de los hongos, de los champiñones. Estos aromas que rico. Huelen a quesadillas de la carretera. De eso de cuando viajamos y que nos paramos a comer, a almorzar. Y que en el puesto de las quesadillas, a eso huele. A quesadillas de hongos. Bueno, miren, aquí ya tengo la licuadora. Y ya escurrí las tortillas remojadas. Entonces, pues, las voy a moler. Yo no sé si esto va a salir o no va a salir. Pero, por tandas, porque, pues, obviamente, como si se hace como masudo, se va a ir al fondo. Entonces, así. Y luego, aparte, la licuadora tiene esta cosa para... Para darle un poco bien. Aunque si le echo un poquito de agua, no sé si se va a hacer ya como masita, pero no sé. A ver, voy a probar. Miren, creo que no estaba enfocando. Ahorita que les enseñé que le eché tantita agua. Pero, vean, se ve granulocilla. No sé si echarle agua. No, yo creo que no, porque, vean, como que no está absorbiendo el agua. Entonces, nos va a quedar una masa aguada. Las voy a moler así, nada más remojadas, sin agregarles agua. Miren, así me quedó la tortilla molida. Vean, parece como harina, pero mucho más, con más textura. Vean que bonito se ve, tortillas viejas molidas. Bueno, lo que voy a hacer es mezclarla con la masa, masa, masa de maíz crudo, porque, bueno, no crudo, sino nixtamalizado, que también ya es una cocción. Pero, bueno, las tortillas ya están cocidas, entonces, pero, ¿saben qué? Voy a cambiar de recipiente, porque aquí no me va a caber. Fíjense, voy a tratar de mezclar la masa, masa, con las tortillas molidas. Pero, miren, si aprieto, sí se hace masa. Miren, nada más, ya vieron. Entonces, de una vez, para ir aprovechando todo esto, le voy a poner un poquito de sal. Miren, nada más, como una cucharadita de sal. Y, como voy a hacer gorditas, pues, un poco de manteca, manteca de cerdo. Ay, no sé cuánto le estoy poniendo, pero, bueno, ahorita, sí, aquí por lo pronto van, creo que, pues, como dos cucharaditas. Cucharadas soperas de manteca. Y, entonces, sí, vamos a revolver todo esto, que la sal se vaya para todos lados. Siento que está un poco seco. Yo creo que le voy a tener que agregar agua, pero, ahorita veo, después de integrar la manteca. Miren, de una vez le voy a poner otra cucharada de manteca, porque, pues, sí era bastante. Y un chorrito de aceite, porque, si han visto mis videos de gorditas de manteca, con un chorrito de aceite, este, se hacen más bonitas las gorditas. Pero es un chorrito, apenas le habré puesto, tal vez, una cucharada de aceite. Bueno, voy a seguir amasando. Miren, pues, ya la amasé, ya, creo que ya está toda perfectamente bien mezclado. Y, vean, o sea, sí se hace una masa. Pero, si quiero hacer una gordita, pues, se desmorona. Se desmorona, o sea, no. Entonces, voy a probar, añadiéndole un poco más de agua, de a poquito. Y vamos a seguir amasando. Oigan, pues, miren, ya le agregué más agua y si formo una bola, ya no le quiero agregar más, porque ya la siento bastante húmeda. Pero, vean, se sigue cuarteando. Bueno, pues, eso es lógico, porque, pues, estamos usando tortillas, que es, ya están cocidas y no una, no como la masa de tortillería. Pero, miren, creo que sí van a salir, quedan bastante bien, ¿eh? Les digo que la textura es muy diferente, se siente arenosita. Pero, bueno, vamos a la prueba de fuego, vamos a prenderle al comal. Miren, el comal ya está muy caliente, entonces, simplemente voy a formar la gordita. Vamos a ver, vamos a ver si salen, oigan. Porque si salen, imagínense que tienen un montón de tortillas. Por ejemplo, yo, ustedes van a decir, ay, no eran tantas, pero si toman en cuenta que en esta casa nada más somos dos personas, pues, sí son muchas, ¿no? Entonces, haciendo esto, pues, ya. Y yo creo que la masa, la masa normal, la que le puse, le va a ayudar, este, probablemente salgan mucho mejor. Por ejemplo, si ustedes tienen, no sé, un montón de tortillas y las hacen así, las muelen, remojadas y luego molidas. Entonces, pueden utilizar la mitad de masa y la mitad de tortillas molidas. Se supone que esto con el fin de aprovechar las tortillas, ¿no? Porque si no, pues, ¿para qué nos complicamos la existencia y se hacen las gorditas con pura masa como son? Pero bueno, se supone que es para aprovechar las tortillas. Entonces, tal vez con mitad y mitad salgan mucho mejor. No sé cómo van a salir estas. Vamos a ver. Miren, pues, ya están la primera tanda. Les digo que el comán lo tengo con el fuego bien alto porque como que siento la masa... Ay, miren, ya se empezó a dorar. Como, ay, si se pudiera decir mojada. No aguada, sino como mojada. Porque, pues, obviamente las tortillas no absorben el agua como lo absorbe la masa, por ejemplo, o la harina de maíz o así. Hasta le falta todavía. Entonces, por eso le puse el fuego alto como para que rápido se evapore el agua y se cuezan las gorditas. Pues, miren, si las ven, así a simple vista parece una gordita común y corriente. Vamos a esperar que se cuezan bien. A esta todavía le faltaba doradito. Las voy a dejar que se hagan así, doraditas, para no errarle y que salgan bien cocidas por dentro. Pues, miren, ahí van, ahí van. Se ven bien, tienen buena pinta, se sienten bien con la palita. Ah, ya nada más que se doren por el otro lado y ahorita les digo, ¿a qué saben? ¿Qué tal que si sabe a tortilla vieja de refrigerador? Bueno. Oigan, pues aquí tenemos las gorditas hechas con las tortillas. Miren cómo se ven. Vean. Tenemos que probarlas porque, pues ese es el chiste. Bueno, se sienten suavecitas por dentro. Vean, como cuando las hacemos de pura masa. Están muy calientes. Ah, me quemo. Miren. Bueno, pues vamos a... Déjenme probar este pedacito. Mmm. ¿Qué creen? ¿Saben igualito? Que si fueran de masa normal. O sea, igualito. Saben igualito. Pero ahora, fíjense. Aquí ya agarré otra para que se vea bonita. Me quemo. Vamos a abrirla que se vaya enfriando. Miren. Vean qué chulada. Ahora, que si entre sus curiosidades tienen quesito rallado, pues le ponemos quesito rallado, ¿no? Sí, la cerramos para que se derrita el queso con lo hirviendo que está. Oigan, saben igualito a las de pura masa. Y así ya aproveché las tortillas de la semana. Miren. Y luego que le ponemos los champiñones estos que tienen chilito y todo así bien cebroso. Y que un poquito de la cebollita de... Así. Miren qué ricura. Ahora sí, la probadera. Pues estoy lista para probar. Les digo, el pedacito que probé... Fíjense, aquí está. Vean. Y está... O sea, sabe igualititito. Que una... Que una... Sabe igualito. Ya así con... Que con el quesito, que con los champiñones que hicimos. A ver. Esta gordita de champiñones con queso. Es como si estuviéramos comiendo de las quesadillas, precisamente de hongos. Miren qué ricura. A ver. Miren qué delicia. Qué ricura. Quedaron fantásticas. Fantásticas. Buenísimas. Tengo mucho calor. Oigan. Buenísimas. Buenísimas. Y ahora... Hay que probar. A ver si en alguna ocasión pruebo. Que si no tengo masa. Que nada más tengo puras tortillas. Y hago lo mismo con puras tortillas sin masa. A ver si salen igual. Ojalá y sí. Ahorita no sabemos. Porque pues ya vieron la poquita masa que le pusimos. Pero en realidad. En proporción a lo que salió de la tortilla. Pues no creo que haya gran diferencia si utilizamos puras tortillas. En caso de que queramos aprovechar las tortillas. Porque no es de que háganlas ahora con tortillas. Porque saben mejor que con... No. No se complique la existencia. Señor, señora. Si va a ser gorditas. Y no tiene tortillas del refrigerador de días. Compre masa y punto. Así se hacen las gorditas. Pero... Es que vean esta ricura. Vean por favor esta ricura. Miren cómo se ve la masa. Y miren por este lado. Estoy impactada porque saben igualito. La textura es como si fueran de masa de maíz quebrado. Exactamente. La textura que tienen estas gorditas de tortillas viejas. Es como de masa de maíz quebrado. Que no está así súper bien molidito. O sea... Están fantásticas. Oigan. Pues estoy feliz porque quedaron fantásticas las gorditas. Tengo las que ya hice. Las dos primeras tandas. Vean qué chulada. Y todavía tengo más. O sea que voy a seguir haciendo mis gorditas de tortillas del refrigerador. Pero me quiero acabar esta. Porque ustedes no están para saberlo ni yo para condarlo. Pero ya me anda del hambre. A ver. Mmm. Bueno pues gracias por ver este video. Ya saben del de likes o que compartan. Suscríbanse. Señor, señora. ¿Tiene usted tortillas? Ya se le juntaron las tortillas de la semana. Y dice. Ay pero es que no las quiero freír. No quiero. Ya comemos chilaquiles toda la semana. Que no sabe qué hacer con ellas. Miren. Se muere. Ya vio. Podemos hacer una especie de masa para hacer gorditas. Y yo los espero en el próximo video blog. Haciendo otro experimento. Que ya empezamos el segundo experimento. Entonces lo voy a terminar. Voy a terminar de hacer mis gorditas. Pero estoy. Miren. Feliz. Porque. Salieron re buenas las gorditas con tortillas. Bueno. Nos vemos en el próximo video. Chao.